Gracias señor Cresencio por su compra. ¿Cómo estuvo su experiencia aquí con nosotros en Freerway Honda? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Estoy agradecido con su servicio, con su compra y espero que en el futuro nos traiga más clientes para acá. Felicidades. El señor acaba de comprar a su hija el nuevo 2013 Honda Civic negrito. Está allá, que no quiere que la vea. Pero felicidades don. Un placer. Gracias. Hasta luego. Gracias.